Hola que tal amigos de Infaito, de nuevo yo, y vamos a hacer un unboxing del Son & Moon World of Rising, que nos trae de imagen principal a Tapu Koko Y vamos a ver lo que nos va a traer, nos va a traer 8 sobres TSG de Son & Moon 65 cartas, perdón, 65 micas de Tapu Koko 45 energías básicas de Pokémon, una guía del jugador, 6 dados de daño Una moneda de competición, dos marcadores acrílicos y un acrílico GX La cajita y códigos de las cartas, así que empecemos Ok, de inicio tenemos aquí la guía, básicamente es un análisis de que cartas nos pueden venir Son varias, son muy variadas, energías dobles y coloras, cartas GX, entre muchas otras cosas Y que procedamos, le quitamos la tapa, le quitamos los cartones que estorban Un cartón, dos cartones, bien Ok, otro cartón De primera cuenta nos regala unos separadores Nos vienen los dados Vamos a sacar todos los sobres que tenemos Ah, creí que no se habían estafado, no, pero aquí están Los 8 sobres con nuestro respectivo código Este, las mitas de Tapu Koko Y por último los acrílicos que nos incluirá Nuestro acrílico GX, que está muy fuerte Es más fuerte que los acrílicos normales Y está enorme Así que empecemos con los sobres Dejo esto acá E iniciamos Tenemos el primero de Nightmares De Alola Muy bien Un Bellsprout Un Cotony Un Sandrus de Alola Un Stuffle Un Tentacul Un Clafable Un Lunala Muy buena carta Una energía de lucha Un Rescue Stretcher Un Comala Y un Gotorita Muy bien, nuestro primer sobre Nos salieron cosas muy buenas Vamos con el segundo Muy bien Un Wishiwashi En su primera forma Un Slowpoke Otro Stuffle Un Zalandit Un Mothbray Un Drampa Un Gardobor Garbodor, perdón Una energía siniestra Un Gliscor Un Machoque Un Machoque Y un Altar de la Luna Vamos con el otro sobre Muy bien Tenemos un Castform Un Un Snorun Un Pacham Un Litwick Un Patrat Altar de la Luna Del Sol, perdón Un Salasle Una energía de hierba Altar de la Luna Altar del Sol Y un Graveler de Alola Que es tipo eléctrico Pasemos al siguiente sobre Nos viene un Tail Oaf Un Phantom Un Catform Un Nose Pass Un Delivirt Un Oricorio Un Trevenant Una energía de acíquico veneno Un Enchanted Hammer Aquapatch Y un Marinade Muy bien Un Vanillite Un Castform Un Snorun Un Pacham Un Litwick Un Blissey Un Toxapex GX Muy buena carta también Una energía de acero Un Vanillish Un Choice Van Y un Alomola Van saliendo muy buenas cartas En este paquete Son Anul Ahora nos quedan Tres sobres Por abrir Muy bien Tenemos un Slowpoke Un Gumi Un Rock Ruff Un Tail O Un Nose Pass Otro Litwick Un Poly Toe Una energía de acero Una Choice Van Un Tentacril Y un Energial De Cycle Muy bien Solo dos Solo dos sobres nos quedan Tenemos un Gotita Un Bullpix de Lola Un Fletching Un Machop Un Phantom Un Fletching Brillante Un Nightons de Lola Muy Buena Carta Una Energía de Agua Un Sublight Un Energy Lotto Y un Sligo Ya solo nos queda Un Sobre por abrir Veamos que nos viene Un Tail O Un Yank Moe Un Yank Moe Deliver Trobish Un Machop Otro Lunala Un Sharpedo Una Energía de Siniestra Un Akamou Un Metang Y por último El Altar de la Luna Entonces esto ha sido todo Por el Unboxing de hoy Espero que les haya servido Para ver si se animan A comprar este paquete Que es muy bueno Trae micas muy buenas Trae dados realmente impresionantes Entre muchas otras cosas Gracias por ver este video Nos vemos Hasta la próxima